¡Aduro! 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 Yo quiero ratificar mi llamado a la paz a toda Venezuela, a la oposición venezolana. La llamo una vez más a sus líderes, partidos y jefes políticos. ¡Recojan a sus locos! ¡Controlen a sus locos! ¡Recojan a sus locas! Locos, loquitos, loqueras, loqueras, fascistas, es responsabilidad tuya y tuya. Ramón Guillermo Avedo, Capriles Radovsky, Ramos Alup, es su responsabilidad. Toda la violencia que venga de hoy en adelante, así lo digo. ¡Aduro! ¡Recojan a sus locos! Le hago un llamado a los que están en la calle, pequeños grupos fascistas, a que cesen la violencia. No voy a permitir que se tranquen más autopistas en este país, ni vías principales de acceso. ¡Las órdenes están dadas! ¡Cuento con el apoyo del pueblo! ¡Mira lo que hicieron ayer! Aquí está el ministro Jaime Neltrudy. Ayer, en el municipio de Chacao, municipio Baruta, del estado Miranda. ¿Quién es el gobernador de Miranda? Bueno, gobernador de Miranda, usted es responsable de la paja o de la violencia en su estado. Igual los alcaldes, Gerardo Dobley, Ramón Muchacho, Carlos Ocariz. Si quieren apoyo, apoyo tienen, pero asuman su responsabilidad de garantizar la paz, la circulación. Miren lo que pasó ayer, ustedes no lo saben. Ayer fueron atacados con bombas Molotov y piedras, las unidades de Metrobús en todas las líneas y rutas del este. ¡Cuarenta autobuses destruidos por los fascistas! ¡Es eso justo! Varios trabajadores de Metrobús heridos. Varios usuarios. Yo he decidido, a partir de hoy, suspender el servicio de Metrobús en los municipios Chacao, Baruta y Sucre. ¡Suspendido ya! No va a haber Metrobús. Y he suspendido también el servicio del Metro de Caracas en las estaciones del este de Caracas, que han sido agredidos por los fascistas. Altamira. Las rutas de Metrobús, miren, oído. Altamira, Los Cortijos. ¡Suspendida! Altamira, Altamira, Caurimare. Altamira, Altamira, El Cafetal. Altamira, Altamira, La Trinidad. Altamira, Altamira, Santa Paula. Altamira, Cortijo, Boleita. Altamira, Altamira, Altamira. Altamira, Chacaíto, Las Mercedes. ¡Suspendida! ¡Alí Primera, San Antonio! ¡Suspendida! porque en San Antonio de los Altos también estos pequeños grupos de locos fascistas atacaron las unidades de Metrobús ese es el camino que le proponen los jefes políticos de la oposición al país bueno amanecerá y veremos como dicen vamos a ver si tienen voluntad si tienen valentía para de verdad deslindar de grupos golpistas como se puede entender la agresión a una unidad de Metrobús la más moderna del mundo con aire acondicionado con usuarios adentro viejitos, viejitas que viajan gratis niños, niñas, estudiantes a piedra, a molotov tuvimos que sacar de emergencia heridos de las unidades ¿qué opinas tú de eso? Ramón Jalú Caprila Rodofsky Ramón Guillermo Aveledo ¿tú estás de acuerdo? ¿o vas a decir que es culpa mía también? es culpa mía pues es culpa mía por no haber metido preso antes que atacaran a esos fascistas es la única culpa la única culpa que tengo es la única culpa que tengo y me voy a curar de esa culpa me voy a curar de esa culpa ¿cuánto con su apoyo? bueno, todo el mundo alerta pues